Muchachones, miren, yo canto con la extensión para todos lados. Hola muchachones, buenas tardes. ¿Cómo les va, muchachos? Oigan, resulta que hoy estuve pasando por ahí, por un lugarcito. Fui a comprar carnitas, pero hay una tiendita de accesorios para teléfonos. No iba a comprar esto, ¿verdad? Pero ahí se me atravesó. Entonces, resulta que yo tengo mis bits. Que, hey, les voy a decir algo. Estos me los regalaron hace como dos, no más, como tres años o más, muchachones. Más. Y estos me lo han visto una que otra vez también aquí en mis live. Pero resulta que yo no los usaba. ¿Saben por qué? Porque a mí no me gustaban los audífonos. No me gustan, de hecho, los audífonos. No me gustan. Pero ahora que edito... Yo tenía unos Arpais. Pero, ¿Arpais? iPad. iPad. ¿Cómo se dice? De esos inalámbricos. Pero resulta que uno se me cayó y navegaba con uno, pero el otro tampoco ya. Después ya no me sirvió ni nada. Entonces, saqué estos. Miren. Y son rosas. Son rosaditos. O palo, bebé, como les dicen ustedes. Rosa Gold. Pues traen su cargador. Acá está. Trae su cargador. Para cargarlo vía Bluetooth. Trae un alambrero por acá. Eh, vía Bluetooth. No, no, vía Bluetooth no. Su cargador con su USB. Con el USB. Este es... A ver. Déjenme ver. Oiga, estoy muy oscura yo. Pero no quiero prender la luz del cuarto porque se ve amarillo. Entonces, traigo el cargador USB. Carlos. Ahí está. Bits. Sí son. Entonces, también tienen su alambre. Son Bluetooth. No me recordaba decirles, eh. Son Bluetooth. Pero les digo, no es la última generación. Muchachones, para que no digan. Ay, la Hanna ya compra todo nuevo. Ya está todo nuevo. Entonces, no es la última generación. Pero son unos audífonos muy, muy buenos. Yo sé que hay otras gamas muy buenos también. Estos son Bluetooth. Pero también traen su cable. Si quieres usar el micrófono en Bluetooth. Tú también puedes usar micrófono. Entonces, pero resulta que cuando yo transmito por stream, no me agarra el Bluetooth. No me agarra el Bluetooth. Entonces, y yo quiero usar el micrófono. Voy a tratar de usar el cable para ver si me funciona. Entonces, aquí pasa algo. Resulta que las entradas son Bluetooth. Son Bluetooth. Son Bluetooth. Y mi teléfono no funciona ya con Bluetooth. Funciona con la entrada escuadrada. Déjenme enseñarles el cargador. Pues del cargador también se puede usar como para escuchar música y eso. Porque compré un, compré este, miren, creyendo que me iba a servir. Déjenme sacarlo para acá. Porque traigo un enredijo. Porque traigo los audífonos de la computadora. Ok. Compré este en Best Buy. Que yo pensé que me iba a servir. Compré este en Best Buy, miren. Tiene el adaptador para mi teléfono y el plug para los audífonos. Pero no trae micrófono. Y yo no me di cuenta, la verdad. Yo nada más quería algo así. Pero no me di cuenta que no traía micrófono. Entonces, ahora fui a la tiendita esa de accesorios. Pues no iba, ¿verdad? Pero ahí se me atravesó y dije, vamos a entrar a ver qué hay. Entonces, compré un adaptador. Compré este adaptador. Que, pues ahora sí que va a ir metido aquí. Aquí. Y este lo voy a conectar a mi teléfono. Porque este es el cargador, miren. Este es el cargador como el otro. Para cargar la energía. Este es. Y esto es lo que voy a hacer, muchachos. Vamos a probarlo. Y vamos a abrirlo. A ver. No puedo abrirlo. Miren. Esta, esta marca. Gotes. No sé si sea una marca oficial. Pero miren. Qué monos, eh. Miren. Para que vean que, pues. No es así como que una marca reconocida. Pero miren. Se dieron el lujo de ponerla. De ponerlos en bolsita. Para hacer una marca no tan reconocida. Pues miren. Se aventaron un 10 con esto, eh. Miren. Lo traen en bolsita. Very nice. Vamos a abrirlos. Y aquí está, miren. El adaptador. Esto es lo que vamos a usar. Para probar nuestros audífonos. A ver si así agarra el stream. Para que se escuche mucho mejor. Porque yo andaba buscando un... Un... Yo he visto muchos micrófonos inalámbricos. Pero si yo tengo los Beats. Y tengo la manera de usar este micrófono. Pues por qué no. Mejor en vez de gastar para un micrófono. Pues ya. Nada más el... Esta cosa. El adaptador. El adaptador. Para usar los audífonos con el cable. Con micrófono. Y bueno. Vamos a ver qué resultado nos da. Y yo les estaré diciendo ahí. A ver qué onda. Y vamos a hacer una prueba. Pues para eso. A ver qué onda. Eh... A ver. Vamos a ponerlo, mis chuchos. Ahí está, mira. Ahí está. Les estaré diciendo que procedió con el audio del stream con los audífonos. Y al rato nos vemos. ¡Abrados! ¡Abrados!